Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en Rose Dress for Less Y miren esta belleza De la marca Aldo Está hermosa, es una crossbody Y tiene tazo Cuesta 31 dólares Está súper bonita Y esta que está aquí es una de la marca Guess a 30 dólares Para cargar de mano, de hombro Y como crossbody Bien bonita Y aquí tenemos una de Juicy Couture 79 precio original Y aquí cuesta 18 dólares Muy bonita Aquí tenemos este de DKNY 25 dólares Una de Tommy Hilfiger para celular Una chiquitita a 18 dólares 18 dólares Nautica 16 dólares Y miren esta A 10 dólares Ahí está la marca Miren esta belleza Guess Guess 40 dólares Guess Que es 30 dólares 30 dólares Una chiquita Y aquí tenemos esta bolsa grande De Anclin 88 Precio original Precio original Y aquí cuesta 30 dólares Una mochilita de Guess 40 dólares 40 dólares 40 dólares 40 dólares Esta cuesta 40 dólares 20 dólares 20 dólares 20 dólares Tiene para monedas Esta otra de corazones Esos iguales de flores Están súper bonitas Esta mochilita de Tommy Hilfiger 29 dólares 29 dólares Y esa otra 30 dólares Puras bellezas Aquí tenemos esta de Bibi Una mochilita chiquita 25 dólares Que es Una mochila grande 43 dólares Es así A 43 dólares Miren esta bolsita De la marca Nine West Esta cuesta Esta cuesta 28 dólares Esta súper bonita Aldo 31 dólares Que es Una medianita 38 Más Guess 43 dólares Y miren esta bolsa Esta bolsa Está muy bonita Ahí está la marca Y cuesta 23 dólares 23 dólares Uncline Uncline Tiene para tarjetas 33 dólares 85 precio original Esta también Esta también está muy bonita 15 dólares 15 dólares Y ahí está Otra belleza De que es Una mochilita 40 dólares 40 dólares Esta cuesta 40 dólares Aldo Tiene su bolsita Tiene su bolsita para Monedas 33 dólares Bien bonita Bien bonita Y aquí tenemos Bexy Johnson Esta es Bexy Johnson 17 dólares 68 Precio original Aquí tenemos Otra Guess Tiene muchas mochilitas De la marca Guess 40 dólares 40 dólares 40 dólares Uncline 17 dólares Jessica Simpson 108 precio original Ahora está en descuento A 22 dólares Una bolsa Una bolsa Aquí tenemos Esta de Aldo 33 dólares Muy bonita D.K.N.Y 50 dólares Que es 40 dólares Y miren Estas bolsas grandes De Steve Madden Ya tienen tiempo Ahora está en descuento A 29 dólares Precio original 98 dólares Tienen 2 Jessica Simpson A 28 dólares 108 Precio original D.K.N.Y Una muñequera A 13 dólares Está en descuento Precio original 78 Una mochila grande De Yusikutur 99 Precio original Y aquí Cuesta 30 dólares Más Más D.K.N.Y 30 dólares 148 Precio original Y miren Esto de Michael Kors Con su cinturón 25 dólares Esta de Nanette Lepore Está muy bonita 21 dólares Esta mochila De Yusikutur 25 dólares Aquí tenemos Más Mochila De Yusikutur Y Cuesta 30 dólares Más Que Es 43 dólares Más Que Es 40 Dólares Es Esta A 40 Dólares Y Esta Esta A 25 Dólares Tiene Tazo Material Muy Suave Que Opinan De Esta Otra Un Poco Diferente Muy Bonita 25 Dólares Aquí Tenemos Esta Muñequera De Calvin Klein 98 Precio Original Y Aquí Cuesta 25 Dólares Esta 25 Dólares Aquí Miren Aquí Esta Una Gorra De Tommy Hill Figure 8 50 Dólares Precio Original 29 50 Más Que Es 38 Dólares Bueno Bueno Es Todo Mi Gente Hermosa Muchas Gracias Por Acompañarme Por Su Apoyo Cuídense Mucho Dios Les Bendiga Y Nos Vemos Pronto T Tus Os . ¡Gracias!